Bueno, pues muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Hoy hemos reunido por primera vez la comisión de seguimiento para coordinar la ayuda a los refugiados afganos que han llegado a nuestra comunidad. Son más de 200, está oscilando, más de 221 en este momento. Básicamente son familias, hay dos personas que han venido sin familia, dos mujeres, y un gran número de menores. Nosotros vamos a ofrecer toda nuestra solidaridad, toda la capacidad de la Administración autonómica para favorecer en el menor breve plazo posible su integración. Hemos estado con Sanidad, coordinando cómo vamos a hacer la vacunación, la asistencia sanitaria de todos ellos, la integración educativa, también la enseñanza del español para quienes lo necesiten, y en conjunto toda la ayuda que sea necesaria. Vamos a ponernos también en contacto con todas las asociaciones que acogen a estos inmigrantes en esta fase, que tienen la responsabilidad del acogimiento. Son muchas asociaciones y vamos a convocarles a la mayor brevedad posible para conocer si es preciso alguna ayuda específica, o si tienen alguna necesidad específica. Lo que queremos decir es que estamos muy contentos de poder ofrecer la ayuda en este desastre, porque hay que recordar que esto es un desastre. A veces esto se vende como un éxito. Esto no es ningún éxito, esto es un fracaso. Entonces, un fracaso internacional, del que nosotros también somos responsables, es el fracaso que provoca la huida masiva de unas personas que nadie quiere abandonar su país. Por tanto, no hay nada que celebrar, hay que ayudar. Y nosotros estamos aquí no para celebrar nada, no para celebrar ningún éxito, que insisto, es un fracaso, sino para ayudar a quienes huyen del terror que produce la instauración de un régimen teocrático en el donde no se respetan los derechos, donde no se respetan los derechos humanos fundamentales. Por eso están hoy aquí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser responsables, ser corresponsables de un fracaso que es el fracaso de Europa, el fracaso también de Estados Unidos. Y cuando alguien dice misión cumplida, esta no era la misión. Evidentemente, la misión no era esta, la misión era otra. Y en la misión principal, pues hay que reconocer que Europa tiene que reflexionar sobre su papel en el mundo y cómo juega su papel en el mundo, porque, lo siento mucho decir esto, la misión ha fracasado. Y nosotros hoy estamos paleando esto y siendo responsables con quienes nos ayudaron en esa misión, con quienes se arriesgaron en esa misión, que son las familias que colaboraron con nuestro ejército o con nuestro cuerpo diplomático. Por tanto, en principio, todas las capacidades de la Junta de Castilla y León, de nuestra Administración Autonómica, están al servicio de esta causa. Insisto, estamos contentos de poder acoger a estas personas que han llegado hasta aquí. Mensa mayoría, 92% de familias, con muchos niños, con menores. Siempre son bien recibidos y, en principio, no va a haber problema ni en la asistencia sanitaria ni en la educación. Vamos a intentar que empiecen el curso, sobre todo los menores. Hay muchos menores también por debajo de 15 años que tienen que empezar su escolarización lo antes posible. Gracias. 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 Gracias.